Calentamos los motores, suavecito, paña, 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 Impresionante, el famoso, sigue requipa, sigue requipa. Esta noche, saludo a mi gran amigo, sicario de la 14, cuando se acompaña, para el 97, el barrio San Antonio, y llegó esa, paña, 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 esta noche, la maldita vecindad, de las 3 y las 10, el Ibarichato Iberi, para todos los amores y amiguitos, sicario de la 14, para mamadito 22, el loco, siempre paña, con mis chicos malos, la nueva organización, de la paña, para asilos del odio, San Antonio Vaz, el famoso Oscar, Cecilia, para ti mi titular, el famoso ángel, y siempre con la paña, para mi hermosa abuelita, la banda, mis amores, y de ella, que se ha pasado, que se ha pasado, que se ha pasado, esa noche, para allá, la de los 6, aquí lo va de rubio, siempre, impresionante, una roja, esa noche, porque la madre nos lleva uniformados a los gallos, chicos malos, chicos malos, siempre, siempre contigo, caraco 22, poniente, yo pequeña, calacita, los malditos balizadores, la banda de Toluca, como en los viejos tirapos, siempre, impresionante, paña, para Diana Tati, me pone a las patas del pie, Llegó esa noche, mi compadre patridito, muñecos de la quinta, la banda que viaja viejo, Diana, el puño de Giovanni San Miguel, mi compadre pato, y se ha pasado, el famoso guatemocha, todo lo muerto de la mangocha, las panzañas, que nunca aprende, el estadio guatemo, y dice, fan, 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 noventa y siete, esa noche, para mi compadre Cris, su amor es hermana, a mi mejor tiempo, su amor es torceré, Nueva York, de su pasada, para 68, poniente, puro barrio fino, esa fue la china, el de mi DSQ, en la fiesta, a la Llegó y Javi, la Llegó y Javi, Luis Carlos, que vemos 34, la maldita vecindad, de la 13, de la 10, mi chato, y el de mi barrio, y el de mi barrio, sicario, la 14, la banda del centro, y siempre con la paña, ¡sabajo! Impresionante, ¡paya! Esa noche, China se volvieron abiertas con balonas, mamancitos rojas, abiertan sus mejores rojas, para, la banda, 10 de mayo, en los copones, ¡sabajo! la venga, chiles, ¡sabajo! Impresionante, ¡sabajo! Esa noche, llegó mi comadre pilotito, que vengó la paria, para el pilotito allá en la cana, ¡ay! RDC de Shonaka, impresionante, ¡homa rojas! ¡Vaya novena, y siates! Esta noche, hermanos y banditos, la bendita es a la túneva, de bebesos, hermanositos, bonitos, la hermosa, y los hermanos, los santo, repel de zapaluca, ¡eh! ¡y! 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 ¡sabajo! ¡y! 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 Mi chamaco El Chachis Perro de hermanos Deño Javier Hermosa y Traggety La Vana San Antonio ¡Ja-Ja! ¡Añá! ¡97! ¿Quién come chamaco Jafer? ¡Calle Carlos del Sabor! ¡Que impresionante! ¡Añá! Hermanos Popsi Los Vagos y key Sapatitos a Tatepec Para el chilazo de cito cabellas y los cismos Para Lucha y Luna, Lerita, bandas bellas, guatemalchas, Marín, Marmoto, La Magocha, siempre con la paña Están Moches, la banda loca, 8, 9 y 10, para el famoso Mara, para Lerita y Jor, Madrid y Richa, Esmocho Errolas, Jujo, Carrasco, la banda más loca, 22 por 10, M83, la banda de las 10, italianos de las 14 Y Lucha, Bania, impresionante Sicario a las 14, ese es mi compañero, cuantos años Sicario, Bania Para el muerto, los discípulos 84 por 10 Bienvenidos hoy, un abrazo, el hermoso Luis Amores Gordo El cuello de Jor, la Jerónimo Calderas Para el famoso luchador, el habano pelón Para Peque Espron, el Pumba, toda la banda siempre con la paña El famoso Mateo Chicos malos, chicos malos, chicos malos Que pegó en la paña Los chicos flex y 10 de mayo Mauro Barrio de la chibunda Chancito chaparrostro Con los tetas de Yonaca Pilotitos Junior RDC de Yonaca Impresionante, Omar Rojas Un abrazo, Bania Chicos malos, de puro corazón Para Melissa López, Iñas y Lamor Hidalgo, Fecha y Validosa Impresionante